Después de la muerte natural, el alma de una persona debía atravesar nueve niveles o pruebas para llegar al Mictlán. Este no era un lugar de tinieblas ni un lugar de castigo, simplemente era la morada de descanso de los muertos, de los descarnados. Se creía que cuando el sol desaparecía en el horizonte, se dirigía al Mictlán y era cuando los muertos se levantaban de su sueño. Ahí eran recibidos por el dios de la muerte, Mictlantecutl, quien es dualidad, vida-muerte. Acogía a todos los que morían de enfermedad natural, eran sus huéspedes. Sentado en su trono hecho de piedras preciosas, huesos y cráneos, les daba la bienvenida, siempre con aspecto descarnado y un tocado de dos alas, a veces con collares de cráneos, otras con collar de jade. El tecolote y la lechuza eran sus mensajeros y por eso presagiaban la muerte. Tenían la capacidad de ir y venir de este sitio, por eso se les llamaba yaotekiwa, que significa mensajero. Vivía en el Mictlán, en el lugar más recóndito, donde se liberaba el alma, donde se gestaba la segunda muerte del ser, donde la muerte era el final de un ciclo y el inicio de otro, lugar del que no se sale ni se puede volver. Todos nos hemos preguntado qué pasa después de la muerte y según los mexicas, cuando un noble moría, se le envolvía en algodón, y si era un simple más igual, se le envolvía en un petate, y se le colocaban ofrendas según su actividad. Después de que la persona moría, con lo primero que se encontraba era con el gran monstruo de la tierra, llamado Simpak, el cual, abriendo sus enormes fauces, lo llevaba al interior de la tierra, para comenzar su recorrido al Mictlán. Hoy les hablaré de la primera región, llamada Iscuincla, que quiere decir donde habita el perro. Aquí se encuentran varios perros xolos, esperando a su amo, y en cuanto llegan, los reconocen enseguida para ayudarlos a cruzar el río, el río Apanoguaya, que es un río profundo y caudaloso, y que, sin su ayuda, es imposible cruzarlo nadando. Pero los perros se encuentran en orillas diferentes, y sólo si el humano ha sido bueno con el animal en vida, lo ayudará a cruzar el río para pasar a su siguiente nivel. En caso contrario, lo dejará a su suerte, deambulando eternamente. El fin del viaje está cerca. Estamos en el Apanogualoyan, que significa lugar donde se tiene que cruzar el agua, guapanuayayo, cuyo significado es, laguna de aguas negras. Ahí, el muerto, ya sin corazón en la mayoría de los casos, y liberado de su carga humana, se debaten las aguas por largo rato, enfrentando los peligros para alcanzar la orilla, pues oculta en ellas, habita una iguana gigante con atributos caimanescos, dispuesta a devorar aquellas almas que no han dejado por completo la vida terrenal. Xochitonal es un hombre, que significa flor del alma, y es considerada una diosa menor. Región donde habita el jaguar. Animal identificado con tecazclicupoca, que se dedica a devorar los corazones de los viajeros. Para evitarlo, los difuntos entregan una piedra que simula el corazón. Los personajes importantes entregan piedras de jade. A los viajeros, que se les comía el corazón, ya sin éste, la persona se caía. En un gran charco, y era ferozmente perseguido por un gran caimán. Así es, fallecí. De mi vida para dar vida. Ahora comenzaré un viaje con el astro luminoso. Soy Ciguateteo, mujer divina, que luchó, mujer valiente. Seré acompañada en este viaje. Mi cuerpo se ha desintegrado, pero mi espíritu perdurará para toda la eternidad. Que este espacio sirva para rendir homenaje y agradecimiento a todas las almas que han partido ya.